Eres todo lo que pedía, lo que me amabas y querías en ti Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi alma, cada espacio de mi alma Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio 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 de mi alma Es que ¡ay! Me diga que sí ¡Ah! ¡Ah! Me diga que sí Sí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Porque hay mucho en mi casa Tienes que comparte Tienes que en mi casa Porque estoy con Barobas Tienes que estar con Murcia Que se comparte es un tiempo ¡PProvete! ¡Como más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi alma? ¡No, no! ¡Es fin, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo que está! ¡Eres todo lo que pedía! ¡Lo que no conocía! Y que en ti descubrí